Es el mejor guión que he leído en años, pero tengo que tratar químicamente mi pelo para cada escena. 3M te trae el tratamiento de blindaje, una tendencia de salón para que uses en tu casa. Nuevo 3M Blindaje Platinum, blinda contra daños futuros. Pelo increíble, más que protegido, blindado. Me quedo con el papel y con esta maravilla. Nuevo 3M Blindaje Platinum. 3M, resultados de salón todos los días. ¡Ulala!